En tu luz, oh Señor, únenos como hijos, en tu luz, oh Señor, únenos como hijos. En tu luz, oh Señor, únenos como hijos, en tu luz, oh Señor, únenos como hijos, en tu luz, oh Señor, únenos como hijos. Oh Señor, únenos como hijos, en tu luz, oh Señor, únenos como hijos, en tu luz, oh Señor, fórmanos como hijos, en tu luz, oh Señor, únenos como hijos, en tu luz, oh Señor, únenos como hijos. Amén.